Una biografía, ajá. No autorizada y a tu hijo le encantó. Está bien. Va a estar divertido, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que me parece todo un poco confuso, un poco raro. Vos viviendo una vida que no te corresponde, mediáticamente hablando, escribiendo sobre esa vida mentirosa. Pero es una ficción, es una historia, es un juego. Yo sé, yo sé de qué se trata, lo que pasa es que me parece todo un poquito raro. ¿Pero por qué, Tomás? Porque sí, porque no quiero que te termines creyendo esa mentira, por eso, nada más. ¿A vos te parece? Yo sé muy bien quién soy, Tomás. Perfecto, entonces explícamelo porque yo estoy lleno de dudas, Martín. Mirá. Comamos tranquilos, no disgustamos. No, 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 ¿sabes qué? No vamos a discutir, no vamos a discutir, porque vos ir a la cama conmigo no querés, discutir conmigo no querés. Últimamente lo único que querés vos es buscarte actividades que te alejen de mí, nada más. No, Tomás, vení, dame una hora. Tomás. Anda, anda, Martín, anda, anda con esta chica, escribí el cuentito ese, inviértanse, anda, anda. A mí me parece que no está bien esto. ¿Que me está dejando? No, no, que no está bien que discutábamos. Además no sé por qué, ¿por qué? Por vos y por Sol, porque te la pasás todo el tiempo con ella, estás todo el tiempo con Sol. Pero vos sabías que era así y que es difícil para mí, para vos también. A mí con tu amor me basta, Martín, en serio te digo, con tu amor me basta. Y últimamente lo único que quiero es estar con vos y vos estás distante, pero todo el tiempo distante. Mirá, 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 Tomás. Vos sos un pibe grandioso, tenés unos sentimientos muy grandes y tenés un corazón abierto siempre para el otro. ¿Entendés? Y por ahí no te merecé la vida que te da Martín Pérez. Yo sé lo que me merezco, en serio, yo sé lo que me merezco y yo te quiero a vos. Buen día, buen día a todos. Soy Sol y estoy acá para que todas tus mañanas tengan sol. Pero este es un juego de palabras nada más. Miren qué lindo lo que tengo puesto. Qué lindo vestido. Hasta las uñas me hacen juego. Gracias. Ay, abruta, ¿qué hacés? Casi me manchás mi remera nueva, loca. ¿Vos le estás diciendo a todo el mundo que yo tomo antidepresivos? ¿Qué? Si vos le estás diciendo a todo el mundo que yo tomo antidepresivos. Bueno, mirá, en todo caso te recetaría ansiolíticos porque estás un poquito pasada, me parece. Siempre hay que sobreponerse a los problemas cotidianos. Todos los días hay que enfrentarse. Siempre hay algo que no me va a gustar. Yo no fui, yo no sé nada de vos, ni me interesa saberlo. No me importa tu vida, ¿me entendés? Ahora, yo te digo una cosa. O sea, si realmente estás tomando medicación... No, no estoy tomando. No tendrías que estar tan a la defensiva. Dani, todo el mundo toma medicación. Sobre todo la gente que está pasando situaciones como la que estás pasando vos. Siempre va a haber un problema. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a enojar? No. Ninguna situación estoy pasando yo. Que me ponga nerviosa porque se me acabó la base o porque se me acabó la paleta de celestes. No quiere decir que yo esté nerviosa. Está bien, yo te entiendo. Porque esto es típico, es la negación. Típico de tu caso. ¿De qué negación me estás hablando? ¡Estás negada! Vamos a hacer un ejercicio todos. Por ejemplo, vos... A ver, síganme. Vengan conmigo. Vos, que estás acá todo el día con él, tu asistente, ¿no? Y hay cosas de él que no te gustan sin duda. Sos un tarado, Sergio. Y ese es el único calificativo que te corresponde. No fue mi culpa. ¿Ah, no? ¿Y de quién fue la culpa? A ver, no me digas que Marinita está en el canal y no tuvo nada que ver con vos. Me debe haber seguido. Interiorizalo. Convertirlo en algo lindo. Y ahora decíselo al oído. Muy bien. Ese es un muy buen ejercicio. Tenés que tener un poco más de cuidado, Sergio. Si decidís salir con Marina y encima en el auto descomunal que te compraste, porque es una máquina, cuando antes no tenías ni siquiera para un mate cocido, tenés que ser un poco más discreto. La tolerancia, el diálogo. Chicos, el diálogo es lo que nos diferencia de los animales. ¿Qué estás mirando? ¿Te gusta sol ahora? No, no. Bruno, ¿y vos alguna vez te pusiste a pensar alguna vez que Pels y vos sean hermanos? Vos te volviste loco, Sergio. La verdad que te juro que no sé si sos normal. Pero fíjate, Gonzalo, son idénticos, son iguales. Estoy luqueado como esa persona. Tenemos los mismos rasgos. No, no mismos rasgos. Son iguales. ¿Pero qué me querés decir? A ver. Ya, 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 ya. Nos decimos cosas lindas, cosas lindas, cosas lindas. Bueno, ¿qué tenemos en el portarretratos? ¿Qué me querés decir? ¿Que mis padres, que fueron las personas más hermosas que conocí en mi vida, abandonaron a mi hermano en un orfanato? ¿Eso me querés decir? Puede ser perfectamente. Nosotros vamos a ver cuáles son los principales títulos de nuestros diarios. Empezá a gastar menos plata, Sergio, porque la mayor cantidad de dinero que vos gastás es menor el ingreso de neuronas a tu cerebro. Así que te pido, por favor, que pienses mejor. Caballero, ¿sería tan amable de combinar al fuego? Sí. Porque está saliendo como un olor a pozo séptico. ¿Puede ser? Actúa acá, no sé qué. Después te voy a pedir la gente también. ¿Cómo no? Levame, levame. ¿Qué? Sergio. Está Marina. Ah, sí. ¿Pero cómo da así? ¿Vos sabés cómo es esta chica que es mortificadora, me persigue y no va a parar hasta encontrarme? Pense, pero pensá un poquito, pensá. Pero pensá vos también. No, somos más inteligentes nosotros, no somos más inteligentes. No sé, la verdad que no sé, Sergio. No, somos uno. Mirá, la llamás, le decís, ah, que me tuve que ir de viaje, estoy afuera, estoy en otro lugar. Ahí está, le decís eso. Dale, sabés que no te persigua vos, eh. Está intrigado por Pels, nada más que eso. Mirá, llamá del mío, decíle que estás en Bariloche o en Resistencia. Mirá el teléfono que tenés, ¿de dónde sacaste este teléfono? ¿Te hará registrado acá, Marina? Anda escribiendo algo, anda escribiéndole un mail. Un mail, un mail. ¿Sí? Hola, Marina, soy Gonzalo. Hola, justamente estaba pensando en vos. Qué casualidad, yo también. Te estoy hablando de Bariloche, sin fresquete. Bariloche, qué raro. Frío. Que vine a poner una escuela de teatro. Sí, 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 en Guaglia y el Centro Cívico, ¿viste? Eh, la verdad que estoy feliz porque tengo el Nahuel Guapé enfrente y se acabó, basta de ciudad. Qué raro, ¿no? ¿Vos ahí? Sí, la vida es re loca, es re loca. Y de acá, imaginate que vamos a estar comiendo dulce de alcalota. ¿Y Sergio está con vos? No, no, no. Sergio se quedó allá. Se quedó allá porque él no puede estar sin el smog, sin el tránsito, eso. Ah. Escuchame, tengo el perro San Bernardo que, viste, se le enfermó a mi amiga y no puede sacar foto. Te voy a mandar un mails y unos chocolatitos, ¿te gusta el rama o te gustan las... Trufas. Hola, hola. La trufa era. Bien, bien. Bueno, quiero estar. Como te decía, estoy en el sur solo. Sergio consiguió un trabajo con lo peor de este país, Martín Pérez. No, 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 Sergio, decíle, ponéle algo más convincente, decíle que me traicionaste. ¿Vos pensás eso de mí? No sé, Sergio, no sé. Una primera edición de 500.000 ejemplares a distribuir en todas las librerías, kioscos de diarios y supermercados del país. ¿No te imaginarás que estamos proyectando una segunda y una tercera edición? Bueno, los números cierran por todas partes. Me alegro. Entonces, si me das el ok, te mando a Alex para que empiece a trabajar con ustedes en el libro. Pero a mí me parece óptimo. Decíle que me llame hoy mismo. Cerrado el tránsito. Marina, bonita, qué lindo verte nuevamente. La verdad, nunca te creí, pero jamás pensé que ibas a llegar a esto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te vendiste de lo peor de la televisión? Vos, que hablabas tanto de la importancia de las tablas y todo eso. Todo cambia, ¿eh? Necesitamos ponernos, digamos, económicamente en una situación mejor. ¿Eh? Lavarropas, microondas, ¿eh? Sheriff. No, todos no cambiamos. ¿En qué programa trabajás? Trabajo en un canal de noticias. ¿Qué haces vos? Yo soy actriz. ¿Actriz? Mirá, justo estamos buscando una persona para el servicio meteorológico, ¿eh? Y creo que sería perfecto. ¿Qué hago? ¿Me quedo así o me pongo algo más formal? No, no. A ver, date vuelta. Mirá lo que es... No, estás hermosa. Estás hermosa. No tenés que estar de trajecito todo el día, ¿sí? No, totalmente. Que me conozca como soy. Yo soy una chica joven. No, pero es que no sé cómo será este señor. Tal vez es un tipo muy formal. Mirá, me dijeron que era muy inteligente, que en la editorial lo respetan mucho. Era como lo mejor, así que... Mirá. Sí, mirá si te enamorás. Que pase. Sí. Terminála con eso. No soy tan promiscuo como pensás. Yo no me enamoro de cualquiera. Ay, bueno. Ay, no sé, pero mi cola que pesa. Andá, andá vos guay. ¿Vos yo? No, andá vos y recibí los dos. Hola. ¿Qué tal? Soy Alexandra Marini. Alex para todo el mundo. Tengo que confesar que me moría de ganas de conocerte, Martín Pels. Me parecés el periodista más inteligente y sexy de la actualidad. Es un privilegio estar acá. Tomá asiento, por favor. Ay, gracias. Permiso. Sí. Acá. Gracias. Encantado, ¿eh? La verdad que debo confesarte que esperábamos un hombre. Ah, desilusionado entonces. No, no. Nada más teco que eso. Bueno, me voy a presentar. ¿Qué tal? Ah. Soy Sol Pels. Ah, claro. Sol Pels. La esposa de Martín Pels. Qué divina casa, ¿eh? Divina. Me habían contado que te gustaba la arquitectura, Martín. Sí, la decoré yo a pedido a Martín, por supuesto. Sí, sí. Ah, claro. Es que un caballero siempre deja que su dama dé los últimos toques, ¿no? Al final. Y nada más. Y nada más. Oh, después tan, ton. ¿Querés que te sirva algo? Estábamos tomando champán. Ah, sí, me encanta el champán. No me veo poner, por supuesto. Me encantaría. Tenemos jugo, si querés. No, no, champán está muy bien. Vamos a beber. Bueno, voy a preparar todo. Acá tengo la máquina de fotos. Brindo por el glorioso día en el que conocí al famosísimo y buenvosísimo Martín Pels. Por eso, entonces. Salud. Papi. Ah, toma. Llegás justo, mirá. ¿Qué haces? Estoy acá. No, me van a dar unos bocetos para tapa. Y tengo que le quiera el que más me guste. Papá, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Quién es Alex? ¿Quién es Alex? ¿Por qué Martín se va a pasar horas con Alex? ¿Quién es? Tomá, por amor de Dios. Pará de llorar por Martín. Martín esto, Martín allá. ¿Con quién estás? Ocupate de vos. Querete un poco más. ¿Pero cómo me puede decir una cosa así? Papá, yo estoy enamorado. Martín es mi pareja. No, no me ca... Hola, hola. Yo lo que... Bueno, ¿sabés lo que es comparar? Ah, sí. Justamente. Estoy eligiendo ahora. Sí, los estoy viendo. Papi. Y bueno, están muy bien en Gergales, están bien casi todos. Pero bueno, en cuanto yo tome una decisión, te llamo. Claro, yo... Me gustaría hacer una especie de... convivencia. ¿Qué les parece? ¿Convivencia para conocernos mejor? Claro. Y a mí me parece una idea brillante. Es la mejor manera de conocer a los individuos. Poné este de perfil, por favor. Sí, yo sí. Ahí está. Amanecer juntos. A ver vos, no, déjame porque me gusta ese tema de las leñas. ¿Cómo queda? Bueno, la leña es como... ¿La cortás vos? Me gusta todo, eh. Venía acá a lado mío y nos vamos a sacar unas fotos juntos. Vení. Ah, sí. Sí, sí. A ver, poné este. Vos correte un poquito. No, un poquito más. Ahí está. Así. Ahí está. Muy bien, poné este. Los voy a grabar un poquito. Hola, Martín. Decime uno, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. Ja, ja, ja. Como tengo pocos problemas yo, ahora me tengo que andar preocupando por este Alex que está metido todo el día ahí adentro, seguro. Sí, bueno. Alex debe ser un tipo interesantísimo, ¿viste? Porque estos tipos que escriben biografías son tipos que penetran en el mundo de la cultura. Ay, perdón. Me pasa que a Martín le aburre terriblemente a leer biografías. ¿Siempre te gustó ser periodista? De chica, porque yo soy muy curiosa, ¿viste? Pregunto y pregunto y pregunto. Bueno, ya se habrán dado cuenta todo lo que les pregunté, ¿no? Pero le preguntaba a mis amigos, a mis vecinos, a mi mamá, a mis papás, ¿no? Jugaba eso, a ser periodista. Es el rol de uno, ¿no? ¿A vos también se te nota que sos un hombre muy apasionado con lo que te gusta? Y contame, ¿qué otras cosas te gustan, Martín Pels? Me gusta el teatro, el cine. Ah, ¿te gusta el cine? Sí. Ah, no sabía. Más del cine independiente. Ah, ¿sí? El cine europeo. Anda a dormir, Sol, que te veo que estás vos pesando. De verdad, no hay problema. No, estoy bien, estoy bien. De verdad, no, no. Sí, discúlpame. ¿Sí? Sí, sí, sí. O si no, contame a vos qué te gusta. Seguro que Alex es un bombón. Martín lo va a adorar. Yo me muero de ganas de conocerlo, te juro. Bueno, debe ser un viejo descrépito. Debe estar un paso a la tumba, Tomás. No te pongas así, no te preocupes por nada. Va a salir todo bien. Soltá la naranja. Ahí está. Ya está. Ya está. Basta, hiciste jugo para toda la semana. Tomate uno que te va a hacer bien. Me seca. Al contrario, esto te limpia, te hace ir. Anda, toma. Anda a dormir, Gorda, si estás cansada. Anda a dormir, Sol, de verdad. No, estoy bien. ¿Seguro? Bueno, contame, a ver, ¿qué me decías que te gusta el cine? Me dijiste que no te gustaba. El cine no. ¿Ah, yo? Sí. Ah, bueno. Sí, me gusta. Prefiero imaginar, es lo que dije. Me gusta... ¿Qué otra cosa? Bueno, me gusta mucho ir a muestras de fotografía. Impresionistas alemanes. Me fascinan. Las galerías de arte. Me encanta. Me gusta mucho la pintura. Me gusta jugar al golf. De vez en cuando salgo a pasear. Me gusta bastante quedarme en casa, por supuesto. ¿Alguna? Que otra vez, claro, como cualquier mujer coqueta. Me gusta hacer un poco de shopping. Ah, shopping. Sí, me imaginé que te gustaba shopping. Te veía como shoppingera. Bueno, pero un poco, ¿no? Ah, un poco. Me gusta estar a la moda, como cualquier mujer coqueta, como te digo. Qué divertido sos, Martín. Buen día. Hola, buen día. Hola. Buen día. Buen día. Bueno, yo voy a estar en mi camarín. Te veo después de la columna de mi programa. Ya no, mi amor. Chau, corazón. Buen día. Chau, chau. Bueno, parece que nos quedamos solos, ¿no? Sí, sí, por un rato. ¿Y por qué no aprovechamos el pato? Sí, claro, claro. Uy, mirá a Tomás. ¿Qué tal? Tomás, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Hola. Ella es Alex Marini. Él es Tomás, el hijo de Franco Andrada. Ella nos va a hacer la biografía. ¡Alex! 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 Te voy a hacer tenerte que disculpado y te tengo que dar un beso. ¿Cómo andás? Mirá lo que es Alex. Mirá lo que es Alex. Ya te la devolvemos. El camión con acoplado. Chicas, ¿me pueden dejar que quiero hablar con Lili? Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Necesitás hacer alguna rendición? ¿Pedirme algún producto? ¿De dónde sacaste vos que yo estoy tomando antidepresivos y te doy una última oportunidad para que me lo digas? La última oportunidad te la voy a dar yo porque este tema ya lo hablamos y creo que estás un poco obsesiva. Bueno, Lili, yo te vine a matar. Y no te voy a matar, te voy a perdonar la vida si me decís nombre y apellido de la persona que está diciendo esto. Si no, te voy a tener que matar. No me vas a tener que matar porque ya te dije que no sé. Te abrocho algo. No sé, no sé. No tengo idea. Ah, no, no sabés. No sé nada. Te tenés que calmar. Estás muy alterada. No me voy a calmar un cuerno. Decime quién está diciendo esas cosas. ¿Quién está diciendo que yo estoy tomando antidepresivos? ¿Qué me pastillo? ¿Qué veo gente muerta? Dijeron que el otro día, déjame. ¿Qué estás diciendo? Que yo soy una persona que está mal medicada. No, no. Que soy una persona que está mal medicada. ¿Qué eso estás diciendo? No sé, yo creo que estás un poco alterada. Es evidente. Pero no estoy diciendo que vos estás tomando antidepresivos. Ah, no. ¿Y entonces qué lo dice? No sé. Tranquilízate un poco, por favor. No, eh. Dale, vení. Ridícula. ¿Vos? Es porque me anotes en algún lugar. Salí, andá maquillar a Sol. Andá maquillar a Sol porque voy a hablar con Amanda y te voy a hacer echar. ¡Loca! Qué emoción estar en el camarín de Martín Pérez. No lo puedo creer. ¿Ah, sí? Bueno, mira todo. Si encontrás algo peligroso, omitilo, por favor. ¿Sabés que tengo el presentimiento de que lo único peligroso verdaderamente acá, para vos, eh? Soy yo. Ah, sí, qué buena noticia. Porque para mí es un algodón. No te tengo nada de miedo. ¡Gonzalo! ¿Gonzalo? Chicos, de verdad, esto es un canal de televisión. Ustedes lo tienen como un chiquero. Pasan un trapito, una franela de vez en cuando, por las cámaras, fundamentalmente está lleno de polvo. Limpian por donde pasa la novia, nada más. Y pará de revolcarte con la gente de vestuario. No, 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 no. Están muy cocoro los tres, se van. Chicos, paren un poco. Estoy solo, solo estoy. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Acá. Mejor. Más tranquilo. Sí, más tranquilo. Ahora que sé que Alex es una mujer, más tranquilo. Bueno, igual... ¿Qué? No, siento solo. Una vida así no tiene sentido. Porque últimamente pasó más tiempo con vos que con Martín. Él es Sergio, una de mis asistentes. ¿Qué tal? Ella es Alex. Alex. Ah, la periodista que nos está escribiendo la biografía. Ah, la biografía. Sí, asistente. Sergio. 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 ¿Buscabas a Gonzalo? No está. Gonzalo, no. No está. No está. Está en el control con Álvaro. Recién lo vi. Gonzalo. Me lo voy a acompañar. Ven. Te imaginarás, solo haciendo cumbre en el primer refugio de la Concagua, que es Plaza de Mulas, o el Rincón de los Cóndores, no me acuerdo. Con el plus de no tener comida, porque toda la comida se la comieron los Siberandeskis, los perros de alta montaña. Tenés un... Acá. Un... A ver, déjame. No, no, yo te lo saco, yo te lo saco. Ahí está. Ahí está, perfecto. Mi amor, ¿terminaste? Sí, sí. Pero por lo visto, ustedes no se privan de nada. ¿No? ¿Querés hacerme la entrevista ahora? Ahora no, no, no. Pensaba hacerla más tarde. No, no te preocupes. Me parece que yo hasta acá llego. Porque con todo el material del ser uritorco y toda la escalada, me parece que tenés como un bloque para ya pasar a la próxima entrevista, que yo me preparo. ¿Qué te parece? No, no, no. ¿Te vas a ir? Yo voy con vos. No, no, no. Sí, no. Me quedo acá. Prefiero quedarme solo. Así me concentro y voy organizando bien todas las experiencias. Bueno, entonces hacemos nuestra entrevista. Si te parece, no sé si querés que nos quedemos acá. Vamos a mi camarín. No, cada cosa en su lugar. Vamos a mi camarín, por favor. Ya vuelvo. Bueno. Chao, chao. Chao, chao. Contame el día más triste de tu vida. El día que murió mi madre. ¿Y el más feliz? El día que me casé con Martín. Sí, estaba Martín esperándome en el altar y yo era muy joven. ¿El momento favorito del día, Sol? La mañana. Sin duda, la mañana. Me encanta despertarme, desayunar, leer los diarios. Qué raro. Pensé que me ibas a decir cuando termino el programa y me voy a casa con Martín. Sí, eso es obvio. Lo que pasa es que yo no hablo de mi vida privada. Para Martín y para mí. Nuestra casa es un templo. Perfecto, de eso quiero hablar. A ver, contame cómo es Martín Pell's Puertas para Adentro.